¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿No estás viendo que me estoy pintando el cabello? Bro, pero con eso no es. ¿Qué? ¿Por qué no, bro? Si es pintura, mira. ¿Qué, bro? Esa no es pintura para el cabello. Esa es pintura para la casa. ¡Bro! Es lo mismo, es lo mismo, es pintura, hombre. ¿Qué? No, no es lo mismo. ¡Pinche loco! ¡Vamos a hacerle una broma a mi hermano! Así, para que no se vea. ¡Carnal! ¡Carnal! ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira, ven. ¿Qué? Mira, el que patea más fuerte las cajas, lo dio a 100 pesos. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿200 pesos? Sí. Sobres, bro, sobres, mira. No por nada me dicen el pata aviónica. El pata es de acero. A ver, a ver, bro. Mira, 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 checa. ¿Qué pedo, güey? ¡Te voy a patear las nalgas! ¿Qué? ¡Pachis! ¡Bro! ¿Qué estás haciendo? ¡Canda, carnal! Lo que pasa es que ya soy cholo, carnal. Ya soy malandro, carnal. Malandro tumbado, carnal. Mira, carnal. ¡Sonó mi pantera! ¡Simon, pero no lo puede, Mario! ¡Simon, loco! Nosotros nos vale queso, carnal. Nosotros no le tenemos miedo a nada, carnal. No le tenemos miedo ni a la calaca, carnal. ¡Simon a mis patines! Sí, carnal. No le tenemos miedo a nada. ¡Simon, pero yo sí le tengo miedo a la calaca, carnal! ¡Ah, sí me iré patines! Tú diles que no, carnal. ¡Simon, carnal! ¡Simon, carnal! Nos vale queso, carnal. Nosotros estamos tronados. ¡Para mí, Mario, pero por ahí me un tiro! ¡Simon, loco! Bueno, bro, no le tiene miedo a nada. ¡No! Bueno, ahí viene la policía. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Carnal, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué le estás viendo que estoy trapeando? ¿Qué, bro? ¿Y para qué trapeas, bro? ¿Cómo que para qué, bro? ¿Para que esté limpio, carnal? ¿Qué, bro? Pero la calle no se trapea, bro. Es mucha. Ah, que sí. Ah, ya sé, carnal. Pero mira, todavía me falta eso, carnal. Eso, carnal. Eso, carnal. ¿Qué? Este vato ya me piso, carnal. Mure, vato, por favor. Acabo de trapear. Y en vez de estar alegando, carnal, deberías de conseguirte un trapeador para que me ayudes, carnal. ¡Nee, bro! Yo no voy a trapear como tú. ¡Nee, mure, gato, loco! ¡¿Qué?! ¡¿Dónde vas?! ¡Sobres, carnal! ¡Vente, súbete, carnal! ¡Vamos a ir con unas mamacitas, carnal! ¡Súbete! ¿Qué, bro? ¿Pero por qué está manejando él? Carnal, ese vato maneja la NASA, maneja submarinos y aviones, güey. ¿Qué? ¡Ese vato le gana a Toretto! ¿Qué? ¡No, carnal, chivón! ¡Súbete, vente! ¡Vamos a ir con un gol! ¡Eh! ¡Pero así va él! ¡Yo no voy! ¡Súbete, güey! ¡Carnal! ¡Súbete, carnal! ¡Carnal! ¿Qué? ¡Mure, gatos locos! ¡Súbete! ¡Carnal!